Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ganador de la última carrera, el alemán Sebastian Vettel. Bueno, como sabemos, Sebastian Vettel fue escogido el piloto del día del Gran Premio de Bahrain 2017, el cual se disputó el fin de semana pasado. El tetracampeón piloto estrella Ferrari fue elegido el mismo piloto del día. Y como sabemos, es la quinta victoria que obtiene Vettel con el equipo Ferrari, porque ya ha obtenido, como yo ya le dije en el resumen, ha obtenido 13 en la temporada 2015 en Malasia, en Hungría y Singapur. Después obtuvo en Australia su cuarta victoria y su quinta victoria fue la del Gran Premio de Bahrain. Y también es la segunda victoria que obtiene en este año. Y bueno, él podría ser campeón este año con Ferrari, así que espero que le vaya bien en esta temporada. Y bueno, también decirles que me encantaría que Vettel ganara la carrera de Xochitl y bueno, así que le deseo suerte para la carrera de Xochitl a Vettel y felicitaciones a Vettel por ser escogido el piloto del día. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.